Una pasión de enojos borrará nuestros encantos Al hombre que amas tanto perjura no has de olvidar Al hombre que amas tanto perjura no has de olvidar Ya ves, ya ves, ya ves que tu amor me mata Jamás, jamás, jamás será mujer buena la que insensible me trata Ya ves, ya ves, ya ves que tu amor me mata Jamás, jamás, jamás será mujer buena la que insensible me trata Llegó una hermosa tarde en que los brazos me abría Y en una hermosa tarde en que los brazos me abría Llorando me decía con la mano al corazón Llorando me decía con la mano al corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no calman mis penas? Jamás, jamás, jamás será mujer buena la que insensible me trata ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no calman mis penas? Jamás, jamás, jamás será mujer buena la que insensible me trata Un día en perfecta paz Díganme si existe amor donde hay tanta variedad Díganme si existe amor donde hay tanta variedad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quitar? Me quieren la pena de no matarme Porque mujer o ídolo quieres martirizarme Deja que yo muera y que en paz descanse Anota que soy el hombre que con tu amor mataste Ídolo tú eres mi amor Préstame tus agonías Que aunque fueran de dolor No serán como las mías Que aunque fueran de dolor No serán como las mías No serán como las mías